¡Gracias! ¡Gracias! Dentoburgoz Arevalo Rivas Ávalo Vega Ávalo Vega Abelar Delgado Abelar Delgado Benítez Menjíbar Bonilla Cruz Cañas Cortillo Carmona Flores Carrillo Ramos Cortés López Díaz Ibañez Díaz Ibañez Rubón Fernández Elías Alvarado Flores Ramírez Giron Quinteros Gómez Rugamas Gómez Rugamas Guido Rodríguez Hernández Archila Hernández Carranza Ibarra Ramírez Lima López Beltrán Mancilla Doño Marroquí Merino Orellana Morales Saldaña Morales Saldaña Nieto Cuellar Gortiz Mejía Peña Amaya Piche Rivas Piche Rivas Quintanín Flores Ramírez Cepeda Ramos Moreno Ramos Moreno Rodríguez Rodríguez Jumanzor Tobar Abelar Tobar Valdizón López Alvarino Abel ?.. C這裡 Ibarra Rider Ale Molina Mujer Alvarino Val Hans C Gracias. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos a trabajar con lo que es la factorización y vamos a iniciar con lo que es el factor común. ¿Ese cuál sería? ¿Qué caso sería este? ¿Ese le puede sacar la misma? Este sería el caso 1. Tendríamos que sacar el término que más se repite. Entonces, como concepto, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. En este caso, en cuanto al factor común, tenemos un ejemplo. Gracias. 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 Tenemos un ejemplo donde podemos identificar cuál sería el factor común ahí. Al menos 3 es el que más se repite, ¿verdad? Lo tenemos tres veces. Gracias. 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 Entonces, para poder representarlo Lo que tenemos que hacer es Primero analizar Cuál es nuestro factor común Y nuestro factor común Es aquel término Que más se repite Ese sería Nuestro factor común En este caso Hemos identificado que El factor que más Se repite es A-3 Entonces lo que usted tiene que hacer Para poderlo plantear Y les digo que Pongamos Todo lo que hemos visto Según el examen anterior Salió un ejercicio De este salió Un ejercicio Así como este Donde tenemos que identificar El factor común De igual manera De igual manera salió Ecuación Y una inequación también Entonces Vamos a ver ejemplos Para que No vayan a tener problemas A la hora de resolver el examen Si les digo Estudien un poquito Porque a veces Tiende a confundir Acá lo entendemos Y después se nos olvida En el examen Estoy calificando Los exámenes De los muchachos Y pues Solo he sacado Un número Siete Cuatro Seis Y ahí está Un Dos Tres Tres Cuatro Y un Cero Entonces Entonces Yo no quiero No quiero Yo no sé Que tanto me han entendido He tratado De una manera De que ustedes Lo dieran Lo dieran bien Si les ruego Que hagan los ejercicios Que pasen Si no entendió Como le dije ayer Yo tengo Toda la paciencia Del mundo Para podérselo Volver a explicar O sea Yo De hecho Ahí estoy viendo Les estoy ayudando A algunos Yo tampoco voy a ser Tan rígido No quiero Que pase Lo del año pasado Entonces Yo trato La manera De ayudarlos Llevarlos Por lo menos A un sexo Por lo menos A un sexo Trato de una manera Pero ya Desde los ceros No hice nada En blanco No puedo ayudarle A ellos Y los demás Si Yo Les puedo ayudar Un poquito Y ahí estoy Háganlo Con lápiz Para que yo pueda Borrar Sí Porque Igual Yo veo Que Por ejemplo Este es nueve Que es aquí Porque es un solo Que es nueve ¿Qué le va a ayudar? Se queda Nos ayuda A los demás Voy a dar un punto A los demás Entonces Una vez Hemos identificado El factor común Lo planteamos De esta manera Sacamos nuestro factor común Y luego Y luego Cada uno De los De los De los términos Lo vamos a dividir Entre el factor común Que nosotros tenemos En este caso Tenemos el primer término 24A Por A Menos 3 Elevado al cuadrado Entre A menos 3 Más Conservamos el signo 36A cuadrado Por A menos 3 Entre A menos 3 Menos 5 Por A menos 3 Entre A menos 3 De esa manera Lo plantearíamos Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a Dividir Cada uno Sobre ello ¿Cuánto sería 24A 24A Por A menos 3 Al cuadrado Entre A menos 3 ¿Cuánto nos queda? ¿Cómo? 24A ¿Por qué al cuadrado? Si estoy dividiendo Este Se va Con esto Entonces me queda ¿Por qué? Este tiene dos naranjas Y lo divide entre 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 No Yo tengo aquí 2A menos 3 Entre Perdón Hice mal La La comparación A menos 3 Al cuadrado Entre A menos 3 Si yo tengo dos naranjas Y tengo un niño Le voy a dar Una naranja Y me queda Una ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Sí Igual Al cuadrado No Al cuadrado Como dice que se divide Siempre quedaría una Por eso Es esto Ahora ¿Cómo quedaría Este otro? Intensidad Al cuadrado Sí Porque aquí yo tengo Solo una Una naranja Y tengo un niño Entonces yo le voy a dar El A menos 3 Al niño ¿Me quedo yo con cuál? 36A Me voy a quedar Yo tengo 36A cuadrado Y tengo Una naranja A menos 3 Y tengo A un niño Entonces Se la doy al niño Y yo solo me quedaría con 36A cuadrado Entonces acá Si yo tengo A menos 3 Al cuadrado Y lo divido entre A menos 3 Me queda Una A menos 3 Hay que entender eso Desde a partir de ahí Ya no va a pasar Y si pasan Ya no va a ser bien Entonces Tenemos 36A cuadrado A menos 3 Entre A menos 3 Entonces solo Me queda 36A cuadrado Porque esto Se me va El otro quedaría 5 Menos 5 Menos 5 ¿Logramos entender eso? Sí Porque aquí vi que tuvieron problemas Aquí vi que tuvieron problemas ¿Se entiende? Sí ¿Estamos? Sí No Todavía falta Ahí que tendríamos que hacer 24A por el A menos 3 24A Por A menos 3 Por A menos 3 Entonces ¿Cuándo nos quedaría? 24 Aquí tendría que operar ¿Verdad? Entonces me quedaría 24A cuadrado Más por menos Más por menos 24A por 3 72 ¿Qué? A 72A ¿Verdad? Lo que tenemos Esa hay Luego Más 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 4 Solo bajo eso Ahí quedará ¿Ahí quedará la respuesta? ¿O seguiría? Sí 36 24 Ajá ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? No Aquí lo que tendríamos que hacer es Tomar 24 Más 36 ¿Cuánto tengo? 60A cuadrado Menos 72A Menos 5 Esa sería la respuesta Que nos queda En lo que es Este ejercicio No hay Ahí Hay Mueve ¿Por qué? Porque no es el factor común Ah No es el factor común No 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 Entonces la respuesta sería A menos 3 Por 60A cuadrado Menos 72A menos 6 ¿Se entendió? ¿O lo volvemos a explicar? No ¿Otra vez? Vale 8 8 8 8 8 10 4 9 10 10 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque 25 tiene quinta Y 2 tiene quinta ¿E identificaron los demás eso? No Aquí el factor común es 5 Porque 5 cabe en 25, 10, 15 y en el mismo Entonces sería 5 ¿qué? 5X Sería 5X Y hacemos lo mismo Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior Nuestro factor común es 5X Porque todos estos números podemos dividirlos entre 5 ¿Cuántas veces está el 5 acá? Eso sí lo queremos elevar Pero si usted cuenta 5, 10, 15, 21, 25, 5 veces Aquí lo tenemos 2 veces, aquí lo tenemos 3 veces y aquí lo tenemos 1 vez Entonces nuestro factor común ahí es 5X Y lo planteamos igual como hicimos en el ejercicio anterior 25X 25X a la séptima sobre 5X que es el factor común Y tenemos 10X quinta entre 5X Más Más 15X 15X Cubo Entre 5X Menos 5X Entre 5X Es lo mismo Es lo mismo, ¿verdad? Como planteamos en el anterior, ¿sí o no? ¿Cómo nos quedaría entonces este ejercicio? 5X ¿Cómo? 5X Perdón, 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 perdón Este era 5X cuadrado Es esto Perdón Perdón 5X ¿Cómo? 5X ¿Cómo? ¿A la séptima? ¿A la séptima? ¿A la séptima? Entonces sería... No, perdón, pues como este cambia, ¿verdad? Sí Estos cambian Ah, sí, acá Estos cambian Disculpen ahí que no me percaté que no le puse el cuadrado al 5X cuadrado Dígame En el caso de los exponentes, ¿cuál es el que vamos a poner? Pues el compromiso es ahí Ah, aquí vamos a aplicar una de las leyes De las leyes No, no, no En el factor común Para ponerlo, usted ha puesto 5X ¿Se pone el menor? ¿El menor? De esta caja Buena pregunta Sería el menor 5X cuadrado Porque tenemos 5X Perdón, 25X a la séptima Entonces ahí los exponentes se restan Sí, esta es una de las leyes que les enseñé allá en los exponentes ¿Verdad? Que si tenemos una división y es la misma Entonces lo podemos restar 5X a la quinta Aquí sería 5X a la quinta 25X a la séptima Entre 5X cuadrado 5X a la quinta Menos 10X a la quinta Entre 5X cuadrado 2X al cubo 2X al cubo Más 15X cubo Entre 5X cuadrado Sería 3X 3X porque como nos queda 1 Como exponente Y el 1 no se escribe ¿Verdad? Tenemos Acá tendríamos X No hay queda Porque este dice Porque se divide en el 1 ¿Se restan? ¿Cuánto quedaría? X A X X ¿Solo X? No, se restan Tengo 5 Tengo 5 niños Y le doy Y tengo 5 1 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha hecho? Primero yo lo identifique y le dije que esto lo vimos allá en la batería de la pared. ¿Qué se lo dije a él? Sí, vamos a hacer otro. ¿Qué se lo dije a él? 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 ¿Qué se lo dije? ¿Qué se lo dije a él? 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 ¿Qué? ¿Qué se lo dije a él? 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 ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se elimina el ABC Primero quedaría uno Ah, ajá, vale Uno El signo se conserva Y en el otro ABC Sí, verdad, porque aquí tengo dos ABC Entre ABC Y me queda uno Entonces sería ABC Y esta sería mi respuesta ABC Por uno más ABC Ahí queda De hecho De hecho Estos son los Estos son los que están ahí Ya los resolví yo Son los que ustedes tienen ahí Para trabajar ¿Qué hacen? ¿Podemos ver? Y ahí vamos a ir Yo lo que quiero es que ustedes Aprendan ¿Cuál sería nuestro factor común? ¿Cuál sería nuestro factor común? AX Ajá Ajá ¿Ya? AX Aquí sí sería AX Nuestro factor común No, sin miedo No, sin miedo Aquí no No, sin miedo No, sin miedo ¡No, sin miedo! ¡No, sin miedo! de seguidores y yo me hubo pero imagínense un dólar pero pero ese un 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 Vaya, ayuden acá No me acuerdo Aquí sería A a la X Y aquí es donde yo no me acuerdo Cómo quedaría acá Sería AX O A O A O AX O AX O AX La única que está al cuadrado es la A Entonces solo quedaría AX ¿Qué quedaría? Y aquí se va Una, ¿verdad? Entonces aquí quedaría Una Entonces me queda Dos A Aquí, aquí ya me acordé Ya me acordé que es dos A Aquí no me acuerdo Dos AX ¿Verdad? Solo dos X Ah, dos X ¿Ya se cortó? Dos X, ¿verdad? Y ahí quedaría menos tres Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bye de la trabación de Colón de los que hayan con piedra a Colón se queda una bicicleta y hay trabajo el lunes de la semana pasada se había quedado un par de colón que había trabajado en el bus ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quieres que quique? ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? Es que ella quiere salir... ¿Cuánto va a ser más? ¿Cuánto va a ser más? ¿Cuánto va a ser más? Yo creo que es lo que es más. ¿Es lo que es más? No, es lo que es más. ¿Por qué? ¿O se van a estimar a ver cuál es la que tiene mayor? ¿En el quinto? A cuadrado X menos AX cuadrado menos N A cuadrado Y más 2AXY más XQ menos 2X cuadrado Y Ese es, no lo he resuelto todavía porque ese es por agrupación de términos Ya lo vamos a hacer Ah, ahí está, factor común por agrupación de términos Vamos a hacer un nuevo No, ya lo vamos a hacer Vamos a empezar por una fase Ah, algo que sí les voy a pedir Por favor, sean ordenados cuando estén haciendo el examen Un chica, revisé un examen ayer Le dan la página de un techo Le dan una hoja de papel en el paque Para que ustedes no se decís Ni siquiera van a arrancar una de su cuaderno Por aquí estaba la, en la página aquí estaba la 10 Por aquí estaba la 1 Por aquí estaba la 3 Por aquí estaba la 8 Por aquí estaba la 5 O sea, a mí que me costaba Que ser ordenado Ese es 1 2 El ejercicio Si ustedes me observan Yo voy bien ordenado Ya, de aquí bajamos, bajamos Hay unos que están Por aquí está una parte Por aquí tienen la otra Por aquí tienen la respuesta No es así, mate Aquí estamos el trabajo O sea, se vamos ordenado Y por favor, hagan los números Que se puedan Diferir, ¿verdad? No que hay unos que hacen Hacen un 2 Y por aquí le hacen No, no, no No sé O sea, creo que Creo que ahí en el Tinder Le enseñan a uno A pegar papelitos Para que la motricidad Se haga, ¿verdad? A pegar Uy, no se vea salir, ¿verdad? Los niños de chiquitos Se salen Pero ya después Hasta los papelitos Bien ordenaditos Ponen los niños De un parvulario Bueno Este sería Factor común Por agrupación de términos En el anterior Vimos factor común No los agrupábamos Pero acá ¿Cómo lo agruparían Ustedes Este ejemplo? Sería X Sería X Sería Menos 2 X En uno Y la excusa Vale, ajá Diga X Menos 2 X Menos 2 X Sería El primer Grupo ¿verdad? Más Y 2 X Al cuadrado Z Z Perdón Este sería El otro Grupo Que nosotros Sacaríamos De ese ejercicio Ahora El factor común De este ¿Cuál sería? Sería X Entonces me queda X Sobre X Y aquí tenemos 2AX Entre X Y aquí Y aquí Ah, perdón Aquí ¿Cuál sería? El factor común Z Z Z cuadrado Z cuadrado ¿Quién o no? Sí o no Sí o no Sí o sí Y de ahí Solo vamos a Realizar Realizar La operación ¿Quedaría? 1 1 Menos 2A 2A Más Z cuadrado Acá 1 Menos 2A Porque las Z Se van Acá Ahora Ahora ¿Cómo quedaría La respuesta? Quedaría X 2 Más Z Ajá Quedaría X Más Z Más Más Z Cierro Y Si usted Observa Es el mismo ¿Verdad? 1 Menos 2A Esa sería La Esa sería Muchas Muchas Gracias 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 Gracias. 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 ¿Por qué esta 1 menos 2a? ¿Esta? X más Z cuadrado es esta X más Z cuadrado es esta. Y el 1 menos 2a es este. Agarro uno de ellos y sería. esa sería la respuesta el 1 salió de dividir x entre x 1 z cuadrado ¿es z cuadrado? ¿ya? veamos otro vamos a ver Gracias. Gracias. Los factores que más... AX 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 Aquí podemos agrupar de la siguiente manera. A cuadrado X Y a esta Y menos AX 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 cuadrado X AX 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 x AX Y Menos 2X cuadrado Y ¿Si o no? Lo podemos No podemos aglumar de esa manera Ahora El factor común De cada uno de ellos Para cada uno de ellos A cuadrado Perdón A cuadrado Aquí sería Menos AX Trasen de identificar esto AX La Y ya no se repite ¿Verdad? Ni el 2 Y aquí ¿Aquí sería? ¿Aquí sería? ¿Aquí sería? Y de hecho sería X cuadrado Porque es el menor exponente Sería X cuadrado Se repitan las X Pero tenemos X cubo Y tenemos X Y aquí O el cuadrado O el cuadrado Sería el cuadrado El cuadrado Ese sería El que podemos En este El menor Estamos tomando AX Y dejamos X cuadrado Si hubiera un X cuadrado AX cuadrado Y tuvieramos ¿2 a X cuadrado? ¿Cuál es el cuadrado? ¿2 a X cuadrado? ¿2 a X cuadrado? Bueno, ahora ¿Cómo lo plantearíamos ahí entonces? ¿Cómo nos quedaría? A al cuadrado X sobre A al cuadrado A al cuadrado X Sobre A al cuadrado Menos 2 a al cuadrado Y Menos 2 a al cuadrado Y Sobre A al cuadrado Y aquí tendríamos Aquí solo es Ya de ahí Estoy escribiendo Lo que tenemos Y sería Igual Sí Estos son ejercicios De los que tienen ahí En su manual ¿Ya? Esos son de lo que Ustedes deberían De resolver No, no Pero como Sí Puede que salga De ahí Aquí nos quedaría Porque A al cuadrado Entre A al cuadrado Se nos van las A al cuadrado Y nos queda X ¿Verdad? Sabemos que es 1X Pero el 1 no se escribe Aquí sería Menos 2Y 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 Porque también ¿Verdad? Se elimina La al cuadrado ¿Dónde se va? Menos AX Por AX Por AX ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Seguro? AX AX Menos Bueno, volvamos otra vez AX cuadrado Entre AX ¿Me queda? AX X X X Y aquí elimino 1 Primera Menos 2Y Aquí se nos van estos Y nos queda Sí, ¿verdad? Ahora vamos con X cuadrado Acá Se nos va 1 Y nos queda X Y acá se nos va X cuadrado Con X cuadrado Y nos quedaría 60 Ahora Solo vamos a agrupar ¿Verdad? Para dar una respuesta Y sería Esto Más el signo Más esto Más el signo Más esto ¿Verdad? Aquí sería A cuadrado Menos AX Más X cuadrado Cierro paréntesis Y si usted observa Tenemos Aquí menos Doge Aquí menos Doge Aquí menos Doge Aquí menos Por Aquí menos Doge Doge ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se llama trinomio cuadrado perfecto al trinomio entre paréntesis y polinomio de tres términos tal que dos de sus términos son cuadrados perfectos y el otro término es el doble producto o sea la multiplicación verdad el resultado multiplicado por dos el doble producto de las bases de esos cuadrados un ejemplo de trinomio cuadrado perfecto 36 x cuadrado 36 x cuadrado más 12 x y cuadrado más y cuarta ese sería un ejemplo ahora la regla para poder conocer si un trinomio cuadrado es perfecto o es cuadrado perfecto dice que un trinomio ordenado con relación a una letra es cuadrado perfecto cuando el primer y tercer término son cuadrados perfectos o tienen raíz cuadrados exactos o tienen raíz cuadrada exacta un número que tenga una raíz cuadrada exacta 9 x 3 x 3 x 9 es raíz cuadrada exacta son positivos y el segundo término dice que son positivos y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas ahora en este caso son positivos pero también está el otro ejemplo si el segundo término es negativo entonces dice y lo vamos a operar de otra manera ya lo vamos a ver entonces tratemos de entender en cuanto a lo que es la regla como vamos a operar esto ¿tendrá 25 raíz cuadrada exacta? sí es 5 ¿verdad? aquí tenemos 5 porque es 5 por 5 es 25 ahora ¿cuál sería la raíz la raíz cuadrada? la raíz cuadrada es de x cuadrado y cuadrado x y x y esa sería nuestra respuesta prácticamente solo que el signo ¿cuál sería? más más por 4 sería igual a 5 más x y x y al cuadrado si es negativo lo vamos no, por lo menos ahí prácticamente no hacemos nada con el 10 no tenemos no hacemos nada con el 10 nada con lo que dice la fe con el 10 no, pero si usted lo multiplica por el doble producto que dice que sería por 2 5 por 2 10 ahí lo podemos comprobar ajá, ahí lo podemos comprobar en alguno en el mismo pega pero aquí sí es el punto ¿verdad? lo que dice es el 12 entonces ¿teció? sí 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 porque no tenemos el 12 no tenemos su y todo lo no tenemos el 12 ¿no? Gracias. 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 En base a las letras o a las bases. ¿Quién sigue después de 225x cuadrados? Sigue 150x cuadrados, mn cuadrados. Entonces, aquí usted va a evaluar cuál es el que va a ir y ponemos 225, o escribimos 225x cuarta más por el exponente sería 150 x cuadrado mn cuadrado más 25m cuadrado n cuarto ahora si podemos operar la raíz la raíz de 225 15 15 15 que 15x cuadrado como me dice que es el primero y tercer término entonces la raíz de 25 5 sería 5 que 5m n n cuadrado entonces la respuesta como nos queda 15 más 15 5 más 5 más 5 5 5 6 Gracias. 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 Bueno le damos aquí. Si no tiene, vemos si como esta desordenado vemos si el siguiente si tiene, entonces de esa manera. En este caso tengo, doscientos veinticinco XV cuarta ciento cincuenta no tiene raíz, entonces lo paso siguiendo en orden como segundo termino que sería ciento cincuenta, ¿ come on? come on este sí tiene raíz perdón Bien visto, con lo podemos sacar el mn, n in cuadrado y paso el 25 que si tiene raíz para él pero si tendríamos que analizar primero cual tiene, acuérdese que cuando esté haciendo su examen va a poder utilizar la calculadora ahí van a ver ustedes en el caso de un ejercicio de estos van a ver ustedes cual tiene raíz y así lo van a ordenar no, aquí no, porque no es una no es una igualdad si aquí tuviera yo una igualdad y este estuviera acá entonces sí, para acá si pasa con signo diferente si allá es positivo pasa si de aquí pasa para allá no, o sea también igual si yo tengo acá y quiero pasar de acá para acá, de aquí para acá entonces puedo cambiar pero como esto no es una igualdad todavía no estamos viendo ecuaciones ya vamos a pasar a ecuaciones no, es fácil también vamos a pasar a ecuaciones espero que en la otra hora lo pasemos y si no mañana vamos a iniciar con ecuaciones acá no, aquí solo estoy jugando dentro del mismo ejemplo no, 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 no no, no sí aquí mismo sí es lo mismo que hemos hecho acá 150 lo hemos pasado de segundo y bajo su signo Bien, está igual. Bien, está igual. Bien, está igual. Estaban preguntando por qué acá la respuesta le ponemos el cuadrado. Es porque estamos trabajando con el trinomio cuadrado perfecto. Todos van a ir así. Si usted me pone una respuesta, si el cuadrado, y voy a ver si usted venía temprano, si no se enoja porque le digo, mire, ya es tarde, entonces yo le voy a poner el doble y se lo voy a poner bueno. Si usted venía tarde y se molestaba porque venía tarde, entonces... Le quiten, ¿no? Es más, hasta le voy a quitar uno de ahí adentro para el coche. No, 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 no. Ya me da la cuota de mi paja. Ya hay que... No, yo no soy así. No, no soy... Yo no soy así. Yo si puedo, yo si puedo le comentar, ahora, si descanme a la vida en la calle, la calle de la amargura. Entonces, con todo el desarrollo de mi alma, yo les puedo avisar, si ya tienen cero, ¿cómo le voy a regalar unos puntos a alguien que tenga cero? Por lo menos hagan la cero y traten de desarrollarlo. Pero no lo deje en blanco, no lo deje en blanco. Porque entonces, el vano es que esté cuatro horas ahí sentado. El vano es que esté doscientos minutos ahí. Sin pensar nada. Nos han pagado cincuenta y cinco dólares por el precio. No, no hemos pagado. No, no hemos pagado. ¿Qué? Cine deμέa mac anticadén Pero los demás... ¿Que el residente que se están propone muriendo... No, a todos, a todos. Entéptelo. Yo yo acá... Me dono con un muchacho, iba por mi casa. hispapá murió cuando tenía seis años. Pero la mamá trabajaba en un supermercado. El necesitaba, vino a hacer un curso de misión y yo lo vi. Me dijo en mi caso, si no quedas, porque venía para automotriz, automotriz es, ya le dije, una de las carreras más saturadas, gastro también, si no quedas, me alizas, pero no te confié solo por eso. Vos, rebuscate, para que vos digas, pues, por mi propia cuenta, pase, no vayas a estarme agradeciendo de que yo te metía nunca, no, intentalo vos, solo porque yo te estoy diciendo que, que si no quedas, yo te voy a ayudar, no, no era razón para que se echara, ¿verdad? Entonces, cabal, no quedo, no quedo, vaya, así entro yo, me voy para allá, y mire, dice que este muchacho, mire, solo tenemos, bueno, ahora es el vicerrector, el vicerrector del ICA, porque era el director de la escuela de automotriz, y me voy para donde es, mire, dice que este muchacho tiene este problema, tengo, primero, no estaba más o menos que otro, vaya, mire, tengo, en la noche, en la nocturna, tengo disponibilidad, ahí lo puedo meter, vaya, voy para donde es, mira, solo hay en la noche, sé inteligente, y cuando ya estés adentro, vos vivís en la urbe, está peligroso, allá matan a la gente, y todo eso, decir que querés cambiarte de jornada, dicho y hecho, quedó, ya se graduó, está trabajando, está estudiando en la universidad, pero yo, si puedo, meterme por ahí, ¿verdad? Yo me meto. No, este sería el 3, ¿verdad? 3 sería x cuadrado, menos 2x, más 1. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, Trabajemos en eso un ratito Esto también es fácil ¿Cómo? Ah, sí Es lo mismo Pero si es lo mismo Solo le vas a poner el 5 En vez de hacer el 9 No, porque en ninguna forma Ah, no me había visto el resultado Vaya, evalúen los signos de Evalúen los signos de ¿Cuáles son los signos de la duela? ¿Venos por par? ¿Venos por par? ¿Venos por par? Vaya, aquí están ejemplos con signos negativos Porque el que hemos visto es positivo Positivo Aquí vamos a operar los signos Menos por más Así va a ser la respuesta Menos por más Menos por más Y menos por más Vaya La raíz de X cuadrado X La raíz de 1 Entonces me queda X cuadrado Menos por más Da menos 1 Elevado Porque es un trinomio cuadrado Cuadrado ¿Verdad? Acá La raíz cuadrada Aquí le podemos dar vuelta Si quieren ¿Verdad? Pero aquí Siempre es 1 En la de 3 No sería solo X La de X Porque la raíz de X cuadrado es X Perdón Si es cierto A ver si ustedes estaban en la jugada Y aquí ¿Cuál sería la raíz de A? A la sexta No al cubo Al cubo Entonces tendríamos 1 Menos por más Da menos A cubo Al cuadrado Eso Al cuadrado Y acá Tenemos Un pegado Aquí sería 2 2X Y aquí sería Y la respuesta sería 2X Menos por más El elevado al cuadrado Este es A Este es una A Este no es un número Este es una A Y es A al cuadrado Sí Es A al cuadrado Sobre 4 ¿Cuál sería la raíz de esto? A sobre 2 A sobre 2 Ajá Y aquí sería P P Y la respuesta sería A sobre 2 Menos por más P Está fácil, ¿verdad? Sí Ya vamos a ver si tenemos un poquito más difícil para mí Bueno Vamos a descendirnos Regresamos a las 9 Un poquito más rápido Un poco más difícil para mí Un poquito más difícil para mí Un poquito más difícil para mí Gracias. 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 Alberto Burgos. Gracias. 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 La ley de los signos. Más por más me daba que el cuadrado perfecto sería el valor pero con el signo positivo. para cuando los signos son cambiados entonces o el segundo signo o el segundo término es negativo o con el signo negativo entonces usted lo que va a hacer es operar lo que son los signos menos por más. Exactamente. Exactamente. Eso lo debe de tener usted en mente. Exactamente. Cuando vaya a realizar un ejercicio como este, este es fácil. Es fácil. Entonces solo lo que van a hacer ustedes es extraer la raíz, ¿verdad? Vamos a hablar de la raíz. Ya no voy a entenderlo. De acuerdo. La raíz y identificamos de entrada que el signo del segundo término es negativo. Entonces, tiene que hacer negativo a menos por más y a menos. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se entiende esto? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Ok. ¿Voy? Gracias. 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 Ya le pasé lista. Eso sí, pide a copia o vea cómo estudia porque en estos momentos vamos al trinomio de la forma X cuadrado más BX más Z. ¿Ah? ¿Eh? 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 Trinomio cuadrado. de la forma x cuadrado x cuadrado más bx más c este sería ¿qué caso? el caso 3 4 este sería el caso el caso Es que parece que el 4 es un caso especial, creo que es el de sustracción y si ustedes en la guía no está eso, no lo voy a dar, porque para que se lo voy a dar, mejor hacemos lo que esté en la guía porque en base a eso es que le vamos a dar el examen, ¿ya? Ahora, veamos la guía, por favor, y en base a eso vamos a desarrollar. En la página número 25 está el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ahí tenemos, dice que este tipo de trinomio tiene las siguientes características, tienen un término positivo elevado al cuadrado y con coeficiente 1 y ahí le ponen entre paréntesis el x cuadrado, o sea que acá nosotros, como les he venido diciendo, no lo vemos, pero aquí hay un 1. Cumplimos con eso, ¿verdad? Posee un término que tiene la misma letra que el término anterior, o sea la x, pero elevada a 1, entre paréntesis, bx, ¿verdad? Es ese. Luego dice, puede ser negativo o puede ser positivo. Esto. Puede ser con signo positivo o puede ser con signo negativo. Se trabaja, también hay una, hay una, ¿qué? Con una regla para poder operar cuando es negativo. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, tiene un término independiente de la letra que aparece en los otros dos, más o menos, o sea puede ser también, sería la c. Ahora, la regla para factorizar un trinomio de esta forma, dice, vamos a poner el ejemplo. Y ahí dice, se descompone el trinomio en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del término x cuadrado. En este caso, ¿cuál sería? Se descompone el trinomio en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del término x cuadrado en este caso nosotros tenemos m cuadrado sería m el signo del primer binomio será el mismo signo que tenga el término bx el signo del primer cx sería en este caso si queremos verlo de esta forma por si nos confundimos este es x cuadrado, este es bx y este sería este sería c entonces el signo sería más luego dice será igual el segundo el signo del primer binomio será el mismo signo que tenga el término bx en este caso es positivo sería el signo positivo el signo del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos de bx por c o sea que sería más por más más eso lo podemos manejar de esa manera si los dos factores tienen signos iguales que en este caso son iguales entonces se buscan dos números cuya suma sea igual que el valor absoluto del factor b de bx y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor c o sea la suma me va a dar el del bx y la multiplicación el del c no sé si se comprende eso si si dice estos números son los segundos términos de los factores binomios que es lo que estamos buscando en este caso tenemos una cuarta regla pero todavía no aplica para este pero la voy a leer si los dos factores tienen signos diferentes entonces se buscan dos números cuya diferencia entonces sería una resta sea igual que el valor absoluto del factor b de bx y cuyo producto sea igual o sea la multiplicación de estos dos números sea el valor absoluto de c el mayor de estos números será el segundo término del primer factor o sea allá del primer factor y el menor de estos números será el segundo término del segundo factor binomio ojo esto es cuando sean signos contrarios o sea signos diferentes entonces vamos a aplicar esta ya vamos a ver un ejemplo de esa manera ahora estamos viendo ese que es con signos iguales ya entonces ¿qué número sumado me da 8 y multiplicado me da 15 3 3 y 5 3 más 5 8 3 por 5 15 cumple 6 3 5 6 6 6 7 7 7 Gracias. ¿Qué es tan inversor? Hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo porque yo tengo que, como tenemos que cumplir con esta condición, ¿verdad? en esta condición X cuadrado más PX más C entonces ya ordenado me queda A cuadrado más 21A más 20 como este es positivo ¿verdad? más ¿verdad? más 20 que C casi siempre es un número ¿se comprende lo que he hecho aquí? ¿qué he hecho? ordenarlos para cumplir con la condición del trinomio cuadrado de la forma X cuadrado más PX más C yo sé que yo lo he ordenado de esta manera porque si usted observa el ejemplo lo tengo como 20 más A cuadrado más 21A A cuadrado es X cuadrado 21A es X y 20 es X ¿sí? bueno ahora ¿cómo quedaría eso? igual A más 1 de entrada los signos son iguales o son diferentes? iguales iguales abro paréntesis para poder trabajarlo ¿verdad? ¿cuál sería el primer término? A sería A A cuadrado o solo A A para los dos los signos serían más por más el segundo el primero va a ser el el signo del segundo término y en este caso pues como es positivo el otro también ahora yo necesito un número ¿qué? en este caso la regla es ¿qué? sumado me dé el segundo término del primer ¿qué? binomio ¿verdad? y multiplicado me dé el segundo el uno ¿a dónde voy a poner el veinte? en el segundo sumado sumado veinte más uno veintiuno veintiuno multiplicado veinte veinte por uno veintiuno fácil veintiuno 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 Gracias. Gracias. Veamos. Veamos. Veamos otro. ¡Qué hierro de ajo! ¡Qué hierro de ajo! ¡A los murciélagos! ¡A los murciélagos! ¡A los murciélagos! ¡Ah, perdón! ¡A los murciélagos! 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 ¡Ya jugamos! ¡A los murciélagos! ¡Vaya! Ahí tenemos... el siguiente, que tiene de diferente a los que hemos visto. Tiene el signo. ¡Signo! ¡Signo! Diferente. 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 Más. Diferente. Aquí sería, ¿qué letra la que vamos a colocar? X. ¿Dónde sigue? ¿Sería? X. La raíz de X cuadrado es X. La raíz de X cuadrado es X. La regla dice que voy a colocar el signo del segundo término. ¿Cuál es el...? Menos. 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 El primer binomio va a conservar el signo del segundo término, de Menos. y el segundo va a ser porque es menos más porque se tiene que dar el signo del segundo es menos porque es menos por más era una cantadilla cuando sea de esta forma cuando sea de esta forma y de hecho ahí en el examen tiene que decir o si usted lo identifica que es x cuadrado pues ya sabe que lo va a operar de esta manera x cuadrado más bx más c entonces lo que va a observar ustedes van a ser los signos van a ser los signos si usted encuentra que son signos iguales nos va a quedar de esta manera si usted encuentra que son signos negativos vamos a considerar esto de que usted el primero siempre va a ser el signo del segundo término y el otro lo vamos a aplicar la ley de los signos menos por más da menos ahora viene lo que tenemos que hacer buscar un número que multiplicado me de c y sumado me de bx en este caso me de 7 4 4 y 3 dicen los compañeros hagamos ahí echémonos en el análisis ¿por qué 4 y después 3? 3 y 4 no Merino lea lea por favor lea el punto 4 lea si los dos factores tienen signos diferentes entonces se buscan dos números cuya diferencia sea igual el valor absoluto del factor b de bx y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor c el mayor de esto no menos será el segundo término del primer factor binomio entonces 4 pero si los dos son los signos iguales no siendo diferentes esto si no importa la regla las 4 ahora cuando los signos son diferentes entonces son iguales no porque las distintas son iguales a la hora de procesar son diferentes aquí de la hora de bajar no, ahí no se aplican la regla arriba ajá arriba profe no va a tener el producto ajá también lo pastores no, pero ahí le está diciendo no, yo sé yo sé es posible que no altere pero ahí dice ahí dice que cuando los signos sean diferentes acá el mayor es el que va a tener ojo no, pero eso se puede ver en el ejemplo en el ejercicio 4 ajá, ¿qué dice? este, aquí tiene x al cuadrado menos 5x menos 36 ¿por qué? si dicen que el orden del factor no altera el producto si yo pusiera el décimo menos 4 más 9 al final no me daría menos 5 0 pero ahí dice en la red aquí es claro aquí es claro que dice que los signos son diferentes se vuelve mayor ajá, pero diferencias aquí arriba por eso, ahí arriba en el anterior dice que si los factores tienen signos iguales ahí no ahí creo que aplicamos el del primero ajá, pero acá entonces ¿cuál diría? 4 4 4 entonces sería ahí sí estamos aplicando porque los signos acá son diferentes aquí no nos vamos a quedar diferentes porque si usted observa miren aquí sería negativo y aquí sería 4 y aquí sería 3 4 por 3 4 más 3 si usted sabe que la respuesta no acaba de ser el signo diferente ¿tiene que quedar un menos o más? o sea, tiene una pregunta para el resultado y tenemos que aplicar lo que son las no, perdón no, veamos este otro en este caso son sí, sí, tienen razón puede cambiar el signo vamos a ver este otro que nos va a quedar diferente veamos el número 4 no, espere, espere, espere veamos este cómo queda cómo quedaría este para los dos para los dos pero los signos quedarían igual no 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 en ese caso no quedan igual no más quedaría este porque menos por menos el segundo quedaría con 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 si el primero negativo si el primero negativo nos queda de esa manera conservamos este conservamos este conservamos este y en este caso menos por menos ahora nueve nueve por cuatro seis seis nueve menos cuatro por cinco me da gracias hagamos un último grit se los te me da quince un oming que llege con eso me da tombe la mamita ¿Cómo? 14 y 2 No, porque no es complicado no es complicado si me preguntan a las radicales y las otras cosas que hemos visto 14 y 12 bueno, yo creo que aquí ya estamos listos para para el examen 14 y 12 14 y 12 14 menos 12 me da 2 o sea, el valor del segundo término que es 2M 14 por 12 168 que es el valor del tercer término ¿Sí? ¿Sí? Ahora ahora veamos el trinomio de la forma AX cuadrado más BX más BX es un poquito más difícil es fácil el otro pero podemos apegarnos a lo que dice la lo que dice la regla que también viene ¿Qué? ¿Sí? 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 Gracias. 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 visto en el anterior, multiplicamos el coeficiente A del factor AX cuadrado por cada término del trinomio, sería de esta forma. El coeficiente de AX cuadrado, ¿quién sería el primer término? Sería el 2 por 2X cuadrado, ¿verdad? Y ahí dice, por cada uno de los términos multiplicamos el coeficiente A del factor AX cuadrado por cada término, o sea en este caso sería el 2, por cada término del trinomio dejando esta multiplicación indicada en el término PX de la manera P AX y el término AX cuadrado de la manera AX cuadrado, o sea que en este caso dejaríamos indicado, sería más el 2 por 3X y el otro sería, ¿cuánto? menos que, menos 2 por 2, aquí sería 4, de hecho, me voy a ahorrar un paso, de una vez lo podemos multiplicar en 2 por 2, 4X, este solo lo voy a dejar indicado, me dice la regla, entonces sería 2 por 2, entonces sería 2 por 2, el que me quedaría solamente indicado es este, indicado 2 por 3X, después lo reescribimos y hacemos esto, de igual manera quedaría indicado, indicado, indicado porque no lo voy a ahorrar, entonces ahí solo le damos vuelta, no sé por qué, porque al final no lo damos vuelta, pero aquí no tenía 4X, ¿por qué? Ah, perdón. ¿Siempre tiene? ¿Alguien cuadrado hace que tiene que... Sí. Esto no me altera en nada. Esto, esto. Esto no me altera en nada. Porque después viene lo siguiente. Ahora, dice... Ya hicimos la multiplicación de lo que es el coeficiente por cada uno de los términos. Ahora venimos con la segunda regla. Se descompone este binomio en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del término, a x cuadrado, lo que sería a x. Prácticamente vendría siendo lo mismo que hicimos anteriormente. El producto resultante lo dividimos entre el factor A, con el fin de no variar el valor del polinomio. O sea que, en este caso, esto lo vamos a dividir entre 2, que sería esto. Ahora, aquí. ¿Quién voy a poner yo acá? Sería 2x, 2x, y 2x. Ahora, el signo sería el segundo y el otro más o menos la menos. Ahora, yo tengo que buscar un número que el signo del primer binomio será el mismo que tenga el término B. El signo del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos de B por C. Ya lo hicimos. Se buscan los segundos términos de los binomios según los pasos 3 y 4 del caso del binomio anterior. O sea que ahora tendríamos que buscar dos números que restado me dé 3 y multiplicado me dé 4. ¿Cómo? ¿Cómo? Sería 4 y 1. ¿Será esa la respuesta? No. Todavía tengo que operarlo. ¿Cómo me quedaría? ¿Será que puedo dividir 2x más 4 sobre 2 y puedo dividir 2x menos 1 entre 2? Sí. 2x lo puedo dividir pero 1 entre 2 pero 1 entre 2 no lo puedo dividir. Entonces este sí yo lo puedo dividir 2x entre 2 me quedaría x. ¿Verdad? O sea que la respuesta me queda 3x más 4 entre 2 y el otro 2x menos 1. ¿Cómo? ¿Por qué la respuesta de esa segunda quiere decir? Solo se baja. Solo se baja porque no puedo... No lo podemos dividir. Ya vamos a hacer 1 donde podemos descomponer este número 2. ¿Ya se complicó? ¿Ya se complicó la cosa? Bueno, veamos otro... Veamos otro ejemplo. Por cierto, este es... Este es uno de los ejercicios que están ahí propuestos. El 2, también el que vamos a hacer en este momento también está ahí propuesto. ¿Ese cómo lo puedo replantear? ¿Sería? 6 por 6x cuadrado. 36x cuadrado. El signo es más y aquí sería 6 por 7x más 6 por 2 12. Ahora como lo puedo... Me dice ahí que tengo que dejarlo indicado. Le damos vuelta. Sí. Ahora voy a trabajar. Ahora voy a trabajar. Ahora necesito los números que... 4 y 3, ¿verdad? 4 y 3. 4 por 3. 4 menos 3. O 4 más 3. 7. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahora, eso, 6x más 4 entre 6, ¿lo podré dividir? No. 6x más 3 entre 6, ¿lo puedo dividir? No. No, pero no lo puedo dejar así. Tengo que seguirlo operando. En este caso, pues, me voy a valer de algo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? por 2, 6, ahora sí puedo 6x más 3 entre 3 y 6x más 4 entre 2 cuánto me queda entonces sería igual a 6x más 3 entre 3 me queda 2x más 1 6x más 4 entre 2 3x más 2 ¿qué detendemos? porque 3 por 2 porque 3 por 2 es 6 porque 3 por 2 es 6 y de esa manera ya lo podemos usted tendría que buscar acá los números en el cual yo pueda dividirlos siempre y cuando pueda dividirlos en este podemos entenderlo de la siguiente manera por 1 también aquí podemos multiplicarlo por 1 porque si usted divide esto entre 1 es 1 ahora con uno que ya podamos dividir el otro solo lo multiplicamos o lo dejamos tal como estaba en este caso ninguno de los dos podemos dividirlo entre 6 ninguno de los dos lo podemos dividir entre 6 pero si puedo dividir esto entre 2 y si puedo dividir este y si puedo dividir este entre 3 entonces sé que yo acá tendría que buscar dependiendo del número que yo tenga acá yo puedo buscar números que yo pueda el número que yo lo pueda descomponer pero de tal manera yo pueda realizar lo que es la división ¿ya? 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 Esa sería la respuesta Oye ¿ya? 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 ahí no me dice ¿ya? ¿ya? puede que usted haya puesto dos cobertas no sé, eh, aquí sí me gustaría porque de este de este venía uno en el examen este tipo de autoría que lo trazara de de que lo entiendan hay eso así lo dice la regla pero al final no sirve de nada no sé por qué yo a esa regla me la enciendo porque después tenemos que darle vuelta ¿cuál? este lo dividí entre dos porque lo puedo dividir entre dos 6x entre dos 3x ¿por qué? porque 3x por 2 es 6x 4 entre 2 a 2 y el 6x más 3 6x entre 3 2x y 3 entre 3 1 tenía 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 15 15 15 no hombre bueno trabajemos eso trabajen ustedes gracias bueno trabajemos ese y 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 ¡Gracias! 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 ¿O sólo se va a llevar el signo? ¡No se va a llevar el signo! ¡No! El primer signo del primer binomio va a ser el segundo signo del segundo término sería menos y el segundo signo del segundo binomio va a ser la multiplicación del segundo término por el tercer término sería menos o más menos del tercer término un segundo peroicky ¡Gracias! pero es del cuatro, treinta y nueve Gracias. 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 Aquí pueden jugar con esto. Con esto. Veamos. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Tres por tres? Nueve. Dos por dos. Cuatro por dos. Ocho por dos. Vean. Dieciséis. ¿Sí o no? Dieciséis. Menos nueve. Dieciséis. Menos nueve. Dieciséis. Por nueve. Dieciséis. Por nueve. Pega o no pega. Sí. Eso lo pueden hacer también. Pero aquí. Así de entrada. Pega. Pero a veces hay que estar jugando con los números. ¿Cuánto? No. Pero para dividir nueve entre doce. ¿Cómo nueve entre doce? Porque en eso se divide. Ah. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Era seis por dos. ¿Verdad? O sea. Nueve entre seis por dos. Y nueve entre seis. No se puede. ¿Busqué otro número entonces? ¿Cuatro por tres? Dos. 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 ¿Cuatro por tres? Dos. 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 Hay que trabajar ahí. Para ver. Sí. Muy bien. Sí. 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 Ya lo vimos. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.